Estaba yo con la duda porque es que ahora mismo aquí tengo 5 o 6 cerraduras que les quiero presentar Cada uno en un video diferente y tenía la duda pero algo me decía siempre ya leí TESA, TECACIENA No ser que lo pidas siempre te van a ir de doble embrague o antipánico y este es el caso Lo dejamos puesto por dentro y por fuera la llave la podemos abrir Hola, muy buenas a todos, amante de la tranquilidad y bienvenidos una vez más a este, tu canal de cerrajería Loisan Cerrajeros Y en esta ocasión otro bombín, otro cilindro que ustedes me han pedido mucho Yo lo he estado postergando, he estado presentando muchos cilindros Pero siempre he querido presentar este porque es una de las marcas con que nos gusta trabajar Y se lo presento ahora mismo Es el HSK de Yale, es más conocido como HSK de Adve Pero ya sabemos que Adve lo compró Yale, esta marca americana Así que quédate después del intro y observa el video Recuerda suscribirte y darle a me gusta Que a lo mejor te entretienen mucho con el video y se te olvida desde ya Cuando veas este mensajito antes del intro, sobre todo me gusta y suscríbete También compártelo, así que quédate y observa el video Bueno, antes que nada vamos a presentar las características con que nos tienen acostumbrado Todas las marcas de cilindros Estos pequeños dibujitos que nos dicen cuáles son sus principales características O funciones o sistemas de seguridad por el cual se identifica Y empezamos, nos dice que es anti-drill, anti-taladro No sabía que drill era taladro, ya lo he aprendido Anti-pick, anti-gansúa, ¿no? Anti-boom, anti-boom O anti-bumping, como lo conocemos aquí Entonces, anti-taladro, anti-gansúa, anti-boom Y anti-snap Este anti-snap, ¿qué es? No lo voy a decir ¿Qué es? Ahí se ve en el dibujito Pero también es anti-snap Vamos a abrir la caja y a ver qué es lo que nos encontramos El cúter no sé que lo he hecho He abierto mi juguetito que me ha llegado hace poco Que es el DJI Running S Ya lo habrán visto cuando salimos a la calle Uno de los videos que he presentado es grabado con él Es este estabilizador o gimbal de la marca DJI Que nos encanta para trabajar Y abriendo la caja de él, no sé si tirando la caja o tirando el plástico Tire también el cúter Tengo más, pero tampoco sé dónde están Así que vamos a abrirlo con el cuchillo especializado para abrir cajas y filetes de sormillo Aquí está nuestra cajita Como siempre en la caja por el exterior Se distingue sobre todo algo que nos interesa a nosotros Es estos tres últimos números Esto es un 35-35L Que eso significa que es de 70 milímetros en latón Pues aquí lo tenemos Si ustedes conocen el TESA TK100 Ya sabemos que TESA también se ha asociado con Yale Si conocen el TESA TK100 Si lo han adquirido ya saben que es la misma cajita Ya saben que a la hora de abrir esto Se nos va a romper la cajita Es como un precinto de seguridad que tienen estos bombines Yo lo que voy a hacer es abrirlo con cuidado Ya hemos abierto con cuidado la cajita Esto me acuerda Vi un video de otro cerrajero Sin ningún tono de burla ni nada Después de abrir la caja Él pidió disculpas Porque esta cerradura la iba a usar en otro Pero que lo tenía que abrir para mostrarlo Si hace falta lo pongo yo en mi casa No me estoy burlando Y si lo han sentido como una burla Lo siento No es para nada mi intención Pero a mi me hizo gracia Cuando lo vi me hizo gracia Bueno continuamos La tarjeta Para poder hacer duplicado de la llave Viene sus 5 llavecitas Do not duplicate O sea no se puede duplicar No pierdas la tarjeta Porque te hace falta para hacer duplicados 5 llavecitas que en teoría son incopiables Y haz caso porque son incopiables Necesitas la tarjeta Como hay algunos que no hacen falta En este te hace falta la tarjeta Para poder copiarla Y este es el cilindro Como podemos observar Tiene su puente antirrotura Aquí es esta parte negra Es un cilindro de doble embrague O antipánico Lo dejamos puesto Por dentro Y por fuera la llave la podemos abrir Es un buen cilindro Es modular Lo podemos encontrar también con pomo Para pedirlo que por dentro Se pueda bloquear con la llave Hay que solicitarlo Pero como norma general Te va a venir de doble embrague Si ustedes tienen un TK100 y lo comparan Es muy similar Lo cual pues eso indica que es un muy buen cilindro Tiene sus refuerzos anti taladro Anti bumping Hay una nota curiosa Para los que sean muy regionalistas Es que pone que es hecho en España Es un cilindro hecho en España No es un cilindro hecho en China Hay algunas marcas que están desviando su producción a China O están usando cilindros chinos Y los están reempaquetando aquí en España No señores Eso no se hace No voy a divulgarlos Porque me gano enemigos Y tampoco quiero andar por ahí discutiendo con nadie Pero lo que voy a hacer es que Esos cilindros no los voy a mencionar Ni a palo No tengo nada en contra de las cerraduras hechas fuera Pero si tengo algo en contra de las cerraduras Que nos hagan creer que son hechas en España o en Europa Pero en realidad son hechas en otros sitios Para economizar con materiales O para economizar mano de obra Esto se trata de seguridad mis amigos Y tiene que ser seguro Este en este caso dice ser lo que es Y funciona muy bien HSK de Yale Un muy buen bombín Podría hacer una comparativa entre este y otros dos más Para que ustedes vean con cuál de ellos me quedaré yo Muy recomendable Aquí lo tienen el HSK de Yale Muchas gracias por continuar ahí Muchas gracias por observar nuestros videos A mí me ven aproximadamente 2500 personas diarias Y tengo una media de unos 15 suscriptores La media es un poco bajita Suscríbete Que no te cuesta Y así nos reconoces como que somos un contenido atractivo para ti Valora nuestro trabajo También dale a me gusta Curioso porque uno de los videos me sorprendió Yo tengo dos o tres personas Siempre ven mis videos los primeros Y lo primero que hacen es Ve mis videos para tarracata Dislike No pasa nada Tienen derecho Pero ve mis videos O sea que muchas gracias por estar ahí Este mensajito para ti Muchas gracias por estar ahí Y ver nuestros videos Aunque des dislike Nos vemos en el siguiente video Hoy me he podido quedar Pero los otros días Aquí y allí Hoy me he podido quedar Y les estoy presentando Algo de los productos Que tenía un poquito de atraso en presentarlos Así que hasta la próxima Amantes de la tranquilidad Estaba viendo lo de Ahora mismo en uno de mis videos Lo de los plastiquitos Estuvimos ayer en una vivienda en Vallecas Tenían como 20 plastiquitos de estos en la puerta Y en dos semanas Habían robado en cinco viviendas Y habían entrado cuatro veces Y el día anterior Los vieron abriendo a los ladrones una puerta Esos plastiquitos Que se ponen en la puerta Si ves este plastiquito en tu puerta Cuidadito Mantente alerta Porque están agazapados Intentando entrar en una vivienda De tu comodidad Mira este video Que doy consejos muy prácticos Este es Palillos en la cerradura Ojo Te acaban de robar todo No se lo pierdan Saludos ¿Sí? Tu cides